¿Tú crees que Bella sería tan compleciente como yo? Anda, dímelo. Una mujer tan fría, tan calculadora. No sabría cómo complacer a un hombre. Mi amor, la verdad es que te la sabes todas más una, mi reina. ¿Cómo se nota que eres una fera, mi amor? Ay, eso, que no has visto nada. ¿Sabes qué? Te voy a confesar que siempre te he tenido ganas. Lo que pasa es que como estoy tan pendiente con Román, me tengo que aguantar más de una vez. Para que tú veas las vueltas que da la vida, aquí me tienes de lo más dispuesta a dártelo todo. Uy, mi hija, pero qué rico. Lo único que digo es que no vaya a llegar mis panorestes. Que no le gustara nada y te dérame aquí contigo. ¿Tú sabes lo que me ha dicho? Que soy un sinvergüenza, ¿te lo has visto? Ni lo esperes. Se debe andar con la fila de hombres detrás de esa estúpida. Y entonces, ¿qué estás esperando para darme mi premio? ¿Qué es eso, Alejandro? Es que también me vas a montar los cachos con tu carisma. Me niego a pasar la vida viendo cómo me montas cachos con cualquier tipa que se te atraviesa. ¿Cuál es el escándalo que tienen ustedes aquí? Una más para mi colección. Alejandro, de lo más risueño aquí con esta tipa. Débora, vamos a calmarnos que estamos en la oficina, por favor. Ay, sí, niña, qué histérica. Con razón mi hermano te dejó cuando estaba contigo. Y por mí que tiemblen las paredes y que todo el mundo se entere de la clase de basura que somos ustedes dos. No, 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 ya va, mía. Me vas parando eso ahí, mi amor. Tú estarás acostumbrada a pasar coleto con tu novio. Pero conmigo te pelaste. Así que arreglen su rollo ustedes dos. Permiso. Me dejas en paz. Eres un cínico, Alejandro. Eres un cínico, chico. No tienes respeto por nada ni por nadie. Mira, tú cállate, chica. Tú cállate. Déjame, mi vida. ¡Ay, ay! ¡Suéltame! Chico, mira. Es que tú eres un hasta nunca. Y cuídate, ¿oíste? Porque todas esas diversiones te pueden dar una sorpresa muy desagradable. Baby. Es que no tienes vergüenza, Alejandro. No tienes vergüenza, chico. Ni siquiera respetaste la oficina de Bella para... para estar con Ariadna. Mira, mira, mira. Espera tú un momento. Que yo sepa que tú eres aquí una simple maquilladora. Tú no eres ni la conserje ni el vigilante de la empresa. Es verdad. Pero ¿sabes qué? Yo todavía no termino de entender la indiferencia que tienes para relacionarte con las personas. Es que parece que, no sé, que despreciarás a todo el mundo. Mira, Beatriz, moca con los sermones, ¿sí? Que no me los calo ni de mis viejos. No, no, no. No te preocupes, Alejandro, que yo no te voy a dar ningún sermón. Total, ¿para qué? Si igual no me vas a parar, no vas a entender lo que te voy a decir. Pero lo que sí quiero es desahogarme y decirte en la cara que no vales nada, Alejandro Silva. Bueno, mi amor, yo no sé qué tenés. De malo pasarla bien un ratico. Además, las mujeres solo están en este mundo para adornarle la vida a los hombres. Para más nada. Y lo mío es ser un hombre libre como los pájaros, sin que nadie me esté pautando un carrizo. ¿Está claro? Alejandro, esa vida que llevas, de libertad, ¿sabes qué? Mientras tú vas y corres detrás de un ejército de mujeres, te estás negando la oportunidad de vivir algo estable con alguien que te quiera de verdad. ¿Y quién te dijo a ti que yo estoy buscando eso, princesa funeraria? Mi amor, a mí no me interesa que nadie me quiera porque este que está aquí no cree en el amor, solo cree en esto, en la carne y en el sexo. Más nada. Beatriz, pero no seas tan malagradecida, ¿vale? Mi vida, ¿por qué siempre tienes que estar tan a la defensiva conmigo? Chico, ¿no será porque cada vez que tú te me acercas lo único que haces es propasarte conmigo? Como que si yo fuese una de las arrebatasierres con la que tú te la pasas. Párame eso ahí, páame eso ahí. No las llames así. Mira que yo no tengo la culpa de ser tan irresistible. Además, esas pobres muchachas lo que necesitan es un poquito de cariño y afecto. Entonces, lárgate de aquí. Vete de una vez a atender a la retahíla de mujer suela que andan contigo, chico. No, ya va, ya va, Beatriz. Concha, mi vida, yo solamente vine a pedirte un favor, no a que me salieras con esa patada. ¿Un favor? Ah, un favor y más o menos como que será, Alejandro, porque después lo que necesitas a tu novia la verdad es que yo no te quiero ni ver. Justamente se trata de eso, Beatriz. Mi vida, yo quiero que tú le hagas entender a la Debbie que lo que pasó entre Ariadne y yo no tiene por qué afectar nuestra relación. ¿Qué? Mira, Alejandro, este es alcohol, chico. Epa, epa, chico. Epa, pero estate tranquila, pues. Epa, epa. ¿Qué pasa, pues? ¿Tú como que quieres que te dé tu castigo? Así te quería encontrarte, cabrón. Mira, quédate tranquila, ¿sí? No vayas a pensar lo que no es. Chico, pero me lo vas a negar en mi propia cara. Yo sé que esta es otra de tus resuelves. Mira, espérate un momentico, a mí no me vas a venir a asultar ni mucho menos en mi casa, Débora. Tú a mí me permites lo que me dé la gana, ¿oíste, mosquita muerta? Tú tienes la culpa de todo lo que me está pasando, desgraciada. Yo, Débora, por favor, ¿qué te pasa, chica? ¿No estás loca? Débora, quédate tranquila, ¿sí? Tú también estabas detrás de mi novio. ¿Cuántas veces te acostaste con él? Pero bueno, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que te pasa a ti con esta muchacha? Ok, señora, yo le voy a decir qué es lo que pasa. Esta tipa me quitó a mi novio y eso no es lo peor del cuento. Mira, espérate un momentico, respetas a mi mamá y respetas mi casa. Es más, chica, ¿tú quieres saber qué fue lo que vino a ser Alejandro? Vino a pedirme el favor de que lo ayudara a volver contigo. Eso es verdad, Débora, eso es verdad. Mira, me estás metiendo la pata, ¿sabes? ¡Mentira! Ustedes dos vinieron acá escondidos a revolcarse. Mira, esta niña, momentico, momentico, en mi casa no vas a insultar a mi hija y me haces el favor y te vas ya. Ok, yo no me voy de aquí hasta que este desgraciado sepa por el infierno que estoy pasando gracias a él. Aquí tienes tu obra de arte, un examen de HIV que me salió positivo. Yo no tengo sigla, tú estás mintiendo. ¿Lo viste? Ay, Dios mío, respeten esta casa que esto es una casa decente. Por tu culpa estoy contaminada, yo no estoy inventando nada y no pudo haber sido otra persona sino tú. ¡Cállate, sin estupideces! Alejandro, si ya está contaminada entonces tú también no estás. Él puede pasar mil años negándolo pero fuiste tú quien me enfermó y todo por andar revolcándose con cuanta tipa se le atraviesa. No me voy a estar pasando esta vaina. Ay, mire, por favor, ustedes vayan a arreglar este problema a otra parte y todo esto por tu culpa, perra, todo es por tu culpa. Yo no tengo nada que ver en esto chica, te volviste a equivocar, Débora. Pero no tú, si te aprovechaste de él. Ay, no, pero bueno, momentico, momentico, aquí en esta casa nadie viene a insultar a mi hija. Ay, ¿qué es lo que pasa aquí? Ustedes dos se me van de esta casa antes de que yo llame a la policía. Ya sabes, Beatriz, no será hoy pero un día te voy a cobrar haberme desgraciado la vida. Mire, Débora, en vez de estar buscando culpables, búscale la solución a tus problemas. Ay, mi amor, no sigas discutiendo con esta loca que si se enfermó, bueno, es porque estuvo con este hombre que luego se le ve que es un sinvergüenza. Ay, sí, mi comadre tiene razón. Así que, por favor, ustedes no tienen por qué meter en ese paquete a mi Beatrizita y, por favor, me salen ya de mi casa. No, Dios mío, esto no puede ser verdad. Yo no puedo tener ese virus, Débora. Dime que estás mintiendo. No busques consuelo porque ese es tu castigo. Yo voy a ver cómo hago para que la vida me dure un poco pero ojalá a ti se te vaya bien rápido. Alejandra, espérate. Alejandra, escúchame, mi amor, mira, ella está contaminada y como un cero positivo. No, pero tú no. Vámonos para un laboratorio y te haces un examen para que salgas de duro. ¿Cuál examen, Beatriz? ¿Cuál examen si hemos estado más de mil veces juntos? Sin protección. Sin protección, Beatriz. Ay, mami, ay, mami, mami. Beatrizita, mi amor, tienes que comer algo. Ya debes estar deshidratada y estar llorando tanto por ese muchacho y tú me vas a perdonar, mi vida, pero la verdad es que yo no entiendo por qué te preocupas tanto. Ay, mamá, ¿cómo que no entiende? Alejandro pudo haber contraído sida, mamá, y si sos así, se va a morir, mamá, se va a morir porque esa enfermedad no tiene cura. Ay, mi amor. Bueno, yo no es que me alegre porque uno no se debe reír del mal ajeno, mi vida, pero cada quien consigue en su vida lo que busque y ese muchacho ha dedicado su vida al libertinaje. Mami, ya lo engañaron. La desgraciada esa le mintió, ¿entiendes? Ella sabía que estaba contaminada y no le dijo nada. Alejandro no tiene la culpa, mamá, no la tiene. Ay, mi amor, yo entiendo que te sensibilices por él, pero no entiendo por qué reaccionas así, Beatrizita. Es que, es que tú no entiendes, mami, no entiendes. Ay, mi amor, no, no, la verdad es que yo no entiendo, pero, ay, Beatrizita, ay, Beatrizita, no me digas que, mi amor, no me digas que lo que yo estoy pensando. Tú no, tú no te acostaste con él, ¿verdad, mi vida? tú no tuviste relaciones con ese muchacho. mi amor, ese muchacho tiene los días contados. Tú no tuviste nada con él, ¿verdad? Ay, mami, ¿hasta cuándo te voy a decir que Alejandro y yo simplemente somos compañeros de trabajo, mamá? Mi amor, pero es que ese muchacho tiene una enfermedad mortal y si tú estuviste con él tú puedes estar contaminado. Ay, ya basta, mamá, ya basta. No me consté con él, no. Está claro, mamá. Ay, mi amor, es que Franklin y tú son lo más grande para mí y si a usted le pasa algo yo me muero, mi atesita. Ese hombre tiene lo que se merece. Mami, por Dios, ¿cómo puedes hablar así? Una enfermedad no puede ser la condena de nadie, mamá, solo le puede pasar a cualquier persona. Sí, a cualquier persona promiscua como él, que no le importa nada, que no le importan los sentimientos de nadie, mi amor, que lo único que le importa es... son las relaciones carnales. Abby, ¿tú crees en Dios? Yo sé que sí, mamita, y entonces me parece mentira que estés hablando así, ¿sabes? Dios sabe cómo castigarme, amor. Mientrasita, prométeme que tú no vas a estar más con ese muchacho. No, mami, yo no puedo dejar a Alejandro Sol en este momento, no puedo. Amor, pero tú no puedes hacer nada por él. Ese muchacho tiene que asumir las consecuencias de sus actos.